Y como modo de diseño y tendencia no es únicamente ropa, sino también tecnología, algo que me fascina, me vine por acá a encontrarme la tecnología que fue más premiada en CES, que es la feria tecnológica que se realiza cada año en Las Vegas, y esto fue lo que me encontré. Y esta vez estamos con la tecnología que ha revolucionado la manera de ver televisión, y son las pantallas OLED, unas pantallas que por su tecnología y composición hace que se entreguen imágenes realmente vivas y reales, con colores adecuados y perfectos, y que es compatible con los mejores HDR del mercado, como Dolby Vision, y estos televisores básicamente lo que entregan son colores y sonidos reales. Las pantallas OLED, gracias a su tecnología y su composición, son extremadamente delgadas, es el televisor más delgado que ustedes pueden encontrar en el mercado, y básicamente el usuario lo que puede encontrar son contenidos reales, y disfrutar un poco más con eficiencia de luz y de color, los contenidos favoritos de todos nosotros.